Si estoy grabando... No... Como sea... Los saluda el viejo Funeral Boy. En esta ocasión vamos a hablar de una de las bandas más influyentes dentro del mundo del Black Metal. Y no solo de este, también el Thrash en el Dead e incluso en el Doom. Así es, estamos hablando de la banda Headhammer. Y sin más que decir... Empecemos. ¡Suscríbete y activa la campanita! Nuestra historia comienza con un joven Thomas Gabriel Fisher, también conocido como Tom G. Warrior. Tom G. Warrior dice que su infancia fue de lo peor. No sabía nada de su padre y su madre lo dejaba a días en su casa solo. Y lo único que tenía para hacerse compañía era la música de su padre, que incluía música rock. Como tal la historia de Headhammer, empezó en el verano de 1981, cuando Tom Warrior, bajista de la banda Gravity Hill, fue a Londres durante el auge del movimiento de la nueva ola de heavy metal británico. Y fue influenciado por el punk y por bandas de la época como Angel Witch, Creed Ungol y Venom, llevó un poco de eso a Suiza. Sin duda, la agresividad y la pesadez de estas bandas y de estos géneros tuvo un efecto en su dirección musical, y esto quedó plasmado en Headhammer. Headhammer no solo fue influenciado por bandas de heavy metal británico como Venom, también fue una gran influencia la banda Motorhead. Tom G. Warrior quiso entonces crear un sonido muy extremo y pesado, y pasó a escribir canciones más pesadas y agresivas para la agrupación Gravity Hill. Mientras, el conjunto simplemente no consiguió manejar con este nuevo estilo de la forma como Tom G. Warrior lo había imaginado. Después, en 1982, Tom G. Warrior funda la banda Hammerhead. En esta banda entra el baterista Peter Stratton, quien fue sustituido por Bruce Daniel Fiendai. También entra el bajista y co-vocalista Steve Savage Damage Warrior, que ayudó a Tom G. Warrior a rebotizar al grupo como Headhammer, y un nuevo significado para la palabra extremo había nacido. El estilo de Headhammer era único, y nadie nunca había escuchado algo parecido antes, ruidoso, brutal y diabólicamente pesado. Como ya había mencionado, Headhammer no solo se influenció del metal británico, también se influenció de bandas como Motorhead e incluso del punk. Esto se puede ver reflejado en el sonido del bajo de sus primeros demos. Era un tipo de música que podría ser usada como una trilla sonora para el fin del mundo. Después, Headhammer entró al estudio para grabar 17 temas que fueron usados en los demos Dead Finn y Tomb of Dead. A la banda no le gustó para nada el resultado, ya que fueron duramente criticados e incluso diciendo que no sabían tocar sus instrumentos. Contrario a lo que se creía, los demos se agotaron rápidamente. Después de las grabaciones, echaron al bajista Steve Wario. Como no tenían más dinero para grabar otro demo de mejor calidad, ellos fueron forzados a lanzarlos del modo en el que estaban. A pesar de tener una pésima calidad sonora, ambos demos se agotaron en pocas semanas. Esto despertó el interés del sello alemán Noise Records, que ofreció al conjunto un contrato de tres años, dependiendo de la aceptación de su tercer demo type, que era Satanic Rights. Bruce Day también dejó la banda temporalmente en octubre de 1983, siendo sustituido por Steve Brasley durante tres semanas. Después regresaría al grupo, y G. Hammer, consistiendo apenas de Tom Warrior y Bruce Day, fue para el estudio Sound Concept en diciembre de 1983, para grabar el icónico Satanic Rights. Tom G. Warrior tuvo que hacer las partes de bajo, guitarra y voz por sí mismo. A principios de 1984, G. Hammer finalmente encontraría un bajista, Martin High, también conocido como Slyet Necroz. El grupo poseía apenas un lanzamiento oficial, el EP de 12, titulado Apocalyptic Rights. G. Hammer también apareció en un recopilatorio de Noise Records llamado Death Metal, con dos temas, Messiah y Revelation of Doom. Para una banda con apenas tres demos, un EP de 12 y una participación en una copilación, ellos irían inconscientemente, inspirando a centenas de bandas que seguirían sus pasos. Y esto sigue hasta la actualidad, donde no solo bandas de Black Metal, sino de distintos géneros extremos como el Doom, el Symphonic, el Trash y el Dead, siguen siendo influenciados hasta la actualidad por el sonido de G. Hammer. El concepto de G. Hammer era muy limitado, y dentro de pocas semanas después de grabar el EP Apocalyptic Rights, Tom y Martin sintieron que habían hecho todo lo que podían con la banda y la dejaron. G. Hammer conquistó una considerable legión de seguidores, y esto iría a perseguirlos en los proyectos posteriores de Tom y Martin. G. Hammer en sus inicios fue una banda que no se le dio mucho prestigio, una banda incluso odiada por decir que eran una copia de Venom. G. Hammer era una banda que fue muy duramente criticada, e incluso en una entrevista a Tom G. Warrior llegó a decir lo siguiente. Las revistas de metal decían que éramos puro ruido, y que no íbamos a llegar a ningún lado. Y tiempo después nacería la banda Celtic Frost o Celtic Frost. G. Hammer en sus inicios fue una banda que fue muy agucheada por la crítica, muy duramente criticada. Muchos decían que no llegarían a ningún lado, que no sabían tocar sus instrumentos, que su música era horrible. Nadie de esas personas que lo criticaron llegaron a imaginar que G. Hammer sería una de las más grandes y principales influencias dentro de la música extrema. Y no solo en el Black, también en el Dead, el Trash, el Speed, el Symphonic y el Doom. G. Hammer a lo largo de la historia ha influenciado a la gran mayoría de bandas de Black Metal. La mayoría de bandas de Black de cualquier parte del mundo ha tomado como influencia a G. Hammer, e incluso siendo considerados uno de los grandes precursores del Black Metal como Battery y Venom. Y aunque fueron muy criticados en sus inicios, G. Hammer nos supo entregar grandes trabajos oscuros, satánicos. Y aunque fueron muy duramente criticados, G. Hammer nos entregó muchas joyitas de la música extrema, con un sonido ocultista, oscuro y extremo. Tanto así que hasta la actualidad, G. Hammer es considerado una de las más grandes bandas de culto dentro de la música extrema y oscura. Hasta aquí llegará el video de hoy. Pero antes de irme, sigamos con las recomendaciones. En esta ocasión les voy a recomendar tres de los más grandes trabajos, en mi opinión, de G. Hammer, que es el demo, Dream of Death, Satanic Rides y el Dead Finn, que en mi opinión son de los más importantes, que influenciaron a una gran parte de las bandas de Black Metal actualmente. Tienen canciones oscuras, ocultistas y con tintes muy satánicos. Vayan a escucharlos, y sé que no se van a arrepentir. Se despide su amigo Funeral Boy, y les deseo una excelente muerte, y que duerman como difuntos. ¡Gracias!